Senador Teófilo Torres Corzo, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, hasta por cinco minutos. En uso de la tribuna, el Honorable Senador Torres Corzo. Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea, hago uso de esta tribuna para poner a su consideración el dictamen realizado en las Comisiones de Relaciones Exteriores hacia Pacífico, de Relaciones Exteriores General y de Comercio y Fomento Industrial, sobre el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, por sus siglas en inglés, CPTPP. Para iniciar, quiero señalar que durante las últimas décadas, la región Asia-Pacífico se ha consolidado sin duda, gracias a su gran dinamismo y sorprendente crecimiento económico. Esto se ha convertido en una cuna de nuevos mecanismos de integración económica, cuyo objetivo ha sido muy puntual. Profundizar la colaboración en materia de facilitación de comercio y maximizar los beneficios de la globalización económica para que todos los actores que formamos parte de ella estemos incluidos. México, consciente de la creciente envergadura de la región y la necesidad de aprovechar su pertenencia al Pacífico, ha desplegado una estrategia de acercamiento con los principales polos económicos de la región, tales como China, Japón, Corea del Sur, etc. Es necesario ahondar en nuestros vínculos con otras economías asiáticas. Por ello, la integración a las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico, TPP, en el año 2012, generó una clara oportunidad para ampliar la presencia mexicana en nuevos mercados y consolidar los lazos económicos y comerciales con nuestros socios extranjeros. Así, el Ejecutivo Federal, tras tres años de negociaciones y 1.100 reuniones de consulta con el sector privado mexicano en el cuarto de junto, culminó dicho proceso en febrero de 2016, del que era considerado el tratado comercial más novedoso por su nivel de ambición y por su amplitud de temas. Para el Senado de la República, este instrumento internacional no es un tema nuevo, pues además de los diversos informes recibidos por parte del Poder Ejecutivo Federal sobre el Estado que guardaban las negociaciones, un grupo de senadoras y senadores fuimos designados por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara Alta aprobado en abril del 2013 y estuvimos presentes en varias de las negociaciones. Esto con el objetivo de acompañar e informarnos en tiempo y forma del avance de las negociaciones del TPP conducidas por el Ejecutivo Federal. En una segunda etapa de análisis, nueve comisiones legislativas dimos paso a un proceso de estudio minucioso del tratado, capítulo por capítulo, a través de una fase de audiencias públicas realizadas del 7 al 22 de noviembre del 2016. En el marco de dichas audiencias se llevaron a cabo 37 mesas de análisis con la participación de más de 70 ponentes que incluyeron representantes de todos los sectores empresariales, industriales, comerciales, académicos, sociedad civil y funcionarios del gobierno federal a fin de sostener un diálogo abierto y constructivo en torno a los alcances e implicaciones del tratado. Tras las elecciones de los Estados Unidos de América y con la posible salida de esta economía del TPP, el Senado mexicano decidió mostrarse cauteloso en el proceso legislativo hasta no tener claridad sobre las acciones que tomaría el nuevo gobierno estadounidense respecto a este acuerdo. Meses más tarde y bajo el anuncio definitivo de la salida de este, en enero de 2017, las 11 economías restantes, es decir, Australia, Brunei, Chile, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam comenzaron a explorar las posibilidades de poner en vigor el TPP a fin de materializar sus beneficios convencidos de la importancia de mantener un firme compromiso con el libre comercio y la integración regional hacia Pacífico. En este contexto se definieron los criterios para dejar casi íntegro el TPP con algunos ajustes para tener el CPP-TPP. Y se tuvieron los siguientes criterios. Uno, mantener los compromisos de acceso a los mercados del TPP con el objetivo de mantener su equilibrio y evitar la erosión del tratado. Dos, suspender el número ilimitado de disposiciones relacionadas con reglas de intereses de los Estados Unidos, lo anterior para evitar que se viera beneficiado sin ser parte del tratado a causa del principio del trato de nación más favorecida. Tres, garantizar que tales suspensiones fueran aplicables a los 11 países que fuimos parte. Con lo anterior, se vio materializada la firma del CPP-TPP el 8 de marzo del 2018 en Santiago de Chile cuyo texto está conformado por siete artículos en el que se incorpora el contenido de los 30 capítulos del TPP y que no sufrió senadoras y senadores cambio alguno con la salvedad de que 22 disposiciones la gran mayoría sobre propiedad intelectual quedaron suspendidas como ya lo mencioné. Además, se combinó entre las 11 partes que las cartas paralelas firmadas en el marco del TPP se mantuvieran. Esto era de la mayor importancia para México porque tres de ellas se negociaron con Viedad y Malasia específicamente para evitar impactos negativos en materia nacional. Yo quiero decir muy claramente que esto en ningún momento fue tratado en secreto en ningún momento se le negó a nadie la participación en el diálogo ni algún sector productivo mexicano y tampoco se ha buscado una aprobación fast track como algunos quieren afirmar más es este un tema político ideológico más que una realidad. Por ello todo lo contrario y con claridad lo digo siempre se cuidó que el análisis de este tratado fuera en el marco de un proceso plural, democrático y transparente en el que participaran amplios sectores representativos de la sociedad mexicana. hemos podido conseguir que se proteja a los sectores muy sensibles como son lácteos, arroz, café, plátano, manzana, piña, atún, sardinas entre otros productos con el establecimiento de plazos de desgrabación hasta de 16 años cupos, reglas de origen específicas, medidas sanitarias, etcétera. Desde el punto de vista geopolítico el CPTPP también nos permitirá reforzar nuestra presencia latinoamericana en esas regiones. Reconociendo la importancia estratégica que reviste para México este tratado es importante presentarlo hoy a la Cámara de Senadores para su discusión y para su aprobación. Quiero terminar señor presidente diciendo el tema que hoy nos compete es de suma importancia para el futuro de nuestro país ya que encontramos en él un contexto para todos los países que participan en este concierto internacional en el que México debe consolidar su presencia en el mundo y mejorar su competitividad y promover la innovación de sus sectores productivos. El tratado integral y progresista de Asociación Transpacífico así como los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del mismo son una verdadera oportunidad para alcanzar estos cometidos y afirmamos que debemos ser como en este caso pretendemos una nación próspera capaz de transformar todas estas perspectivas económicas y superar todos los retos en beneficios reales para todos los mexicanos. Por el apoyo y voto a favor senadoras y senadores quiero dar mi agradecimiento. Es cuanto señor presidente. Muchísimas gracias senador Teófilo Torres Corzo. Se concede ahora el uso de la palabra al senador de la palabra de la palabra Gracias.